En Ciudad del Este, a metros nada más del Puente de la Amistad, un nuevo caso de feminicidio. La víctima, una mujer que ya estaba en proceso de divorcio, de hecho ayer se estaba discutiendo esto ante un abogado tratando de llegar a un acuerdo viendo cómo iban a llevar básicamente este intento de divorcio. Pero fue asesinada por su pareja, Leonor Meaurio Careaga, un hombre de 51 años, quien realizó disparos hasta matar a la mujer Norma Estela Miñarro Rotella, de 42 años. Fue asesinada de un balazo a la altura del pecho, es lo que refiere la crónica policial, hoy a las 6 de la mañana ocurrió esto, hace un par de horas y unos 30 minutos. Lo que señalaba el fiscal de la causa, a través de Radio Chaco Boreal, es que estaban casados con 5 hijos, que se reunieron con este abogado para hablar del proceso de divorcio, que hubo tiros en la vía pública. Ella trató de huir, pero cayó a 20 metros y el hombre volvió a disparar contra su pareja, quien se ocupó que su hijo de 26 años no vea lo que iba a ocurrir y lo mandó al depósito. Se encontraron en el trabajo y ahí, a metros nada más del Puente de la Amistad, este hombre decidió matar a su pareja y además quitarse él la vida. Una tercera persona que estaba en el lugar también resultó herida. Aldo Florentín Páez Franco recibió un balazo, un refilón, estando en ese lugar. Y hay que hablar entonces de un lamentable nuevo hecho de feminicidio en Alto Paraná. La compañera Noelia Duarte está en vivo para darnos más detalles. Noelia, adelante. Sí, hay dos denuncias, Santiago Audiencia, en la unidad especializada aquí en Ciudad del Este. Una del año 2019 y otra de julio del año 2023, donde ya se hizo la exclusión del hogar. Y también estaba pendiente la audiencia de asistencia a víctimas, que recién se fijó para el mes de octubre de parte de la psicóloga Forense. Estamos con la fiscal del caso, la abogada Estela María Ramírez. ¿La exclusión del hogar se cumplió, entendemos, doctora? ¿Esto había enervado a este autor de este feminicidio? Así mismo, Noelia. Nosotros recibimos esa causa, la denuncia del mes pasado. Hace dos meses que yo estoy en esta unidad. Se activó el protocolo de forma inmediata, conforme se lo requiere, ¿verdad? Se le citó a la víctima, se le solicitó la atención por parte de la trabajadora social, la evaluación psicológica. Asimismo, se solicitó también la medida de protección a la comisaría jurisdiccional y el Ministerio Público también solicitó la medida de protección al juzgado en lo que es la exclusión del hogar para este supuesto agresor. ¿Esto se cumplió? Se cumplió. Y a partir de ahí es que los hechos de violencia y amenazas se... Sí, a raíz de que, según lo que me comentaron, a raíz de la denuncia que realizó la señora, en esta unidad el señor se puso a hostigarla. Es lo que me comentaron hoy, ¿verdad? Porque se le realizó... ¿Es que ella retire la denuncia? ¿Es lo que le comentaron? No, eso no tengo conocimiento porque la víctima cuando ingresó su denuncia en esta unidad del mes pasado, ella había comentado que estaba con unos amigos que estaban al borde de la piscina y que el señor llegó molesto y le propinó un golpe en el rostro. Entonces, eso fue lo que ocurrió ese día y lo que ameritó la denuncia. Entonces, nosotros activamos el protocolo de atención a víctimas en ese caso y se dieron cumplimiento a todos esos oficios y protocolos que nosotros emitimos. Pero la evaluación de la psicóloga forense es lo que se demora. Sí, asimismo, nosotros tenemos ese inconveniente en el Ministerio Público. Yo recibí esta unidad con 3.500 causas en investigación. Algunas causas nosotros estamos verificando del año 2018 a los efectos de realizar el protocolo porque algunas causas no tienen el protocolo. Entonces, es una tarea realmente difícil, es una tarea delicada. Sabemos que esas 3.500 causas merecen una atención inmediata por parte de la unidad especializada y atendiendo también que esta señora ya había realizado su denuncia en el año 2019. ¿Qué trámite tuvo esa denuncia? Y esa denuncia estuvo a cargo de mis anteriores colegas. Gracias, doctor. La fiscal Estela María Ramírez es compañero de esta unidad especializada. Lamentablemente se tiene este desenlace, un nuevo caso de feminicidio pese a dos denuncias de violencia familiar que había realizado la señora Norma Miñarro aquí en Ciudad del Este. Definitivamente, con esto que estás relatando, Noelia, sumado al caso de Katia y sumado a otros tantos casos, la historia esta de la exclusión de hogar y las medidas de protección terminan siendo una farsa. Y digo que terminan siendo una farsa porque es un mero formalismo que no cumple con el objetivo final de protección a las víctimas. Hoy, como en muchos otros casos, terminamos relatando que había sido en el 2018, había sido en el 2019, había sido en el 2020, ya se hizo algún tipo de trámite. Y con suerte las causas que fueron atendidas tienen algún tipo de exclusión de hogar como medida o protocolo para excluir al agresor. Pero no son efectivas para proteger a la víctima, porque sistemáticamente estamos relatando que mujeres que mueren víctimas de feminicidio ya habían hecho la denuncia en algún momento. O como otras que hemos visto en las últimas horas, piden socorro exponiéndose a mostrar su rostro en televisión y que todo el país sepa que son víctimas de violencia, pero porque ellas no saben qué hacer, porque la justicia no hace absolutamente nada. Entonces, algo hay que hacer como medida de protección real y no solamente una cuestión de fachada, por eso que está relatando la fiscal de la causa. Aquí había una medida de restricción, pero la víctima está muerta. La víctima está muerta y era permanentemente hostigada por su pareja Santiago. Una situación que lamentablemente tiene este desenlace esta mañana temprano en el centro. Y la causa del año 2019, que prácticamente no se realizó ningún trámite. Se repite un acto de violencia en el 2023 y está empezando también a gestionarse. Pero el caso, por ejemplo, de psicología forense, que recién en octubre iba a hacer la evaluación a esta víctima. Gracias, Noelia.